Rines para Mazda 3. ¿Cuánto cuesta cambiar los neumáticos de mi Mazda 3? El costo para reemplazar un solo neumático es de 100 dólares a 300 dólares. ¿Cuánto duran los neumáticos del Mazda 3? Los neumáticos del Mazda 3 duran aproximadamente 50,000 millas dependiendo de sus hábitos de conducción y la calidad del neumático. ¿Qué tamaño de rines utiliza Mazda 3? El Mazda 3 utiliza rines de 15 a 20 pulgadas. ¿Cuál es el desplazamiento de los neumáticos del Mazda 3? El desplazamiento de los neumáticos del Mazda 3, según su año, es entre 45 y 55 milímetros. ¿Cuál es el patrón de pernos de Mazda 3? El patrón de pernos del Mazda 3 es de 5 por 114.3.